¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías, donde semanalmente vemos, revisamos, compartimos las noticias sobre Inteligencia Artificial, sobre nuevas tecnologías más curiosas, más relevantes o que más impacto tienen, así como muchas curiosidades. Y hoy, hablando de curiosidades, vamos a ver algunas cosas desconocidas, raras, de chat GPT, veremos herramientas para detectar, o teóricamente detectar, como cuando una persona con la que estás teniendo un Skype está mintiendo, veremos cómo con una herramienta puedes cambiar la voz y poner la voz de quien quieras, incluso que ese quien quieras, imagínate un personaje famoso cante, te imaginas a Obama cantando por Eminem, lo vamos a ver. Todo esto y mucho más, y por supuesto, que estar aquí con vosotros, compartiéndome vuestras ideas, opiniones y todo lo que queráis. Beltrán, bienvenido de nuevo y también bienvenido a tus hermanos Álvaro y Nico, un placer que estéis por aquí. Así que, nada, como siempre, vamos a dar comienzo a estas noticias de la semana. Y esta me llamó la atención, ¿no?, donde a nivel político en Brasil, en Porto Alegre, han aprobado una nueva ley que está escrita 100% por chat GPT. Claro, y además, fijaos que lo curioso de todo esto es que esta ordenanza, ¿no?, que ha sido escrita, literalmente, por esta inteligencia artificial, todos la han aprobado y nadie ha puesto absolutamente una pega. Claro, la pregunta que se nos plantea aquí, ¿a partir de ahora legislarán las inteligencias artificiales? Pues, ¿significa esto, que escriben o redactan mejores leyes, una inteligencia artificial que un grupo de personas? Bueno, pues, a la vista, por lo menos, de esta noticia, parece ser que sí, que han quedado contentos. Y, aunque no hay noticias de otras zonas donde lo han hecho, estoy casi convencido, o estoy muy seguro de que en distintos sitios, a nivel político, están utilizando chat GPT, aunque no lo digan, y que probablemente en unos años, oye, sobrarán algunos políticos, ¿no? No están diciendo que el mercado laboral van a desaparecer muchas personas porque la inteligencia artificial lo está suplantando. Bueno, pues, si nos vamos a nivel político de gobierno, ¿no?, si seguimos la misma línea, deberá suceder algo muy, muy similar. Fijaos esta herramienta, es la que os comentaba, se llama liar.ai. Bueno, la traducción la veis rara, pone desveil, bueno, porque ya sabéis que es una traducción automática del navegador, pero básicamente es desvela la verdad oculta. Aprovecha el poder de la inteligencia artificial para detectar mentiras y fluctuaciones de la frecuencia cardíaca. Esta herramienta, bueno, desde Twitch podéis ver, pues, estamos viendo una captura donde sale Elon Musk y nos está diciendo qué grado de confianza tiene lo que nos está diciendo y si está cabreado, cuál es su sentimiento, que esto sí es cierto que existe. Hace ya unos cuantos meses en mi cuenta de LinkedIn compartí un vídeo donde se analizaba a tiempo real la cara del actor Will Smith, donde, pues, en función de los gestos, iba diciendo qué transmitía en cada momento, ¿no? Pues, si está feliz, alegría, bueno, y esto sí es algo que ya llevan algún tiempo usándose y también la frecuencia cardíaca, que esto me llama la atención, cómo puede saber la frecuencia cardíaca. Pero esta herramienta, fijaos, que se puede integrar con cualquiera de las herramientas de conversación con las que hacemos los Zooms, bueno, los Zooms, con las que hacemos las reuniones online. Estamos hablando de Zoom, de Google Meet, de Microsoft Teams, con WhatsApp, con FaceTime, de tal manera que, bueno, fijaos que aplicaciones prácticas tiene, ¿no? Cuando a lo mejor algún amigo, no se ha pasado alguna vez que un amigo te le invitas a algo, vas a quedar con él y de repente te pone una excusa que te suena literalmente a excusa, pero no puedes decir que no es, que te está mintiendo, o cuando tu pareja te dice algo, o cuando, bueno, tuve ahora recientemente un caso con un profesional en mi casa que yo sabía que me estaba mintiendo, pero claro, no podía decirle que me estaba mintiendo porque no tenía argumentos técnicos para decirle, oye, mira, por esta razón me estás mintiendo. Pues estas herramientas yo creo que van a ser muy útiles para todo esto, una tecnología revolucionaria de detección de mentiras. Básicamente es un polígrafo, ¿no? El polígrafo de toda la vida, el detector de mentiras, este que te ponían cascos y, no sé, que en la tele salía mucho. Bueno, pues ahora simplemente con una cámara donde vemos que analizan personajes tan conocidos como Bill Gates de Microsoft y lo puedes utilizar en cualquier fuente. Te transcribe todo a tiempo real, hace un análisis del PNL, lo que es la programación neurolingüística, es decir, todo lo que es no verbal, la comunicación no verbal, te hace un registro automático de absolutamente todo. Entonces, el funcionamiento, como indican, es muy básico, simplemente seleccionas la transmisión en vídeo y se pone a analizar a las personas y con eso guarda un informe. Aquí explican cuál es la tecnología que utilizan, que se llama fotopletismografía remota, ¿no? Una técnica que detecta cambios sutiles de color en la cara, indicativos de la frecuencia cardíaca. Entiendo que será toda la parte de microgestos. Además, fijaos que en cuestión de precio todavía no lo he probado, ¿eh? Pero están en fase beta que te puedes unir y aquí te dicen, oye, obtén un acceso de por vida por un precio y además tienes un reembolso de 30 días, es que la puedes probar y si no te encaja. Y fijaos que el precio a mí me parece muy asequible. Un precio de por vida son 68 dólares, es decir, 68 dólares y accedes de por vida a esta herramienta con un dispositivo, uso limitado, grabaciones, uso, perdona, ilimitado, grabaciones ilimitadas y atención al cliente, etcétera, etcétera. Si alguien la ha probado, que me lo diga. Yo estoy todavía pendiente de poderla probar, pero me parece súper interesante. Y a nivel profesional, fijaos cuando tienes una reunión con tu jefe o con algún cliente, ¿no? Recuerdo muchas veces reuniones con clientes que, pues a lo mejor estaban diciéndome algo, oye, Juan, no queremos continuar porque te ponían una excusa bonita, pero que te sonaba excusa y dices, es que me está mintiendo, ¿no? Con esto podemos confirmar si nos está mintiendo. liar, liar, punto, ahí. Os voy a dejar en el chat, mirad, os voy a dejar aquí en el chat directamente el enlace para que podáis cogerlo cuando, para que veáis cogerlo cuando queráis. Siete cosas extrañas de ChatGPT. El otro día me encontraba con este artículo y son cosas que no sabemos de ChatGPT, ¿no? Alguna de ellas decía, el cumpleaños de ChatGPT es único a diferencia de los humanos. Bueno, aquí la verdad es que pone una cosa que es muy rara, no la voy a decir, porque yo creo que de hecho este artículo está escrito con inteligencia artificial, porque hay cosas muy extrañas aquí escritas, ¿no? ¿Qué pasa con el nombre de ChatGPT? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama ChatGPT y no algo más humano como Siri, Alexa o incluso Bar? Yo sí me lo he preguntado, pero yo entendía que es por la tecnología que hay detrás, que es los GPTs, ¿no? Que es la tecnología de inteligencia artificial. Vamos a ver. Y la razón es que lo llamamos ChatGPT y no el nombre de una persona muy intencionadamente. Hacemos un montón de cosas sutiles en la forma en la que lo usa para dejar claro que no estás hablando como una persona. Fijaos que la explicación es curiosa, ¿no? Mientras otras inteligencias artificiales se les ponen nombres de persona, o que podrían ser de persona, Amazon, Siri, Alexa, Bar, Alicia, siempre son nombres de mujeres, muchos de ellos, y en este caso querían lo contrario. Decían, oye, en el otro caso es personalizado y aquí es despersonalizado. Oye, queremos dejar claro que esto no es una persona, que no se llama Alicia, como puede ser tu amiga, tu madre o tu pareja, sino, oye, que es una ente que no es una persona. Por lo que, bueno, es interesante. Como sabéis, el pasado 30 de noviembre fue su primer cumpleaños de ChatGPT. También, para los que les gustan los horóscopos, ChatGPT es sagitario y también tiene rasgos similares a los sagitarios. ¿Por qué? Porque un sagitario es positivo, es entusiasta, se comunica de manera directa y honesta, además que es generoso con el intercambio de información y por eso es sagitario. Bueno, aquí la pregunta es, ¿realmente hicieron coincidir el lanzamiento de ChatGPT para que fuese sagitario o esto es casualidad? Bueno, ahí lo dejo a dudas, pero yo creo que tienen todo tan tan bien organizado y estructurado que no se me haría raro que hasta la fecha de lanzamiento estuviese pensada por algo, y en este caso la parte de los horóscopos, que más allá de que sea cierto o no, pero hay muchas personas que creen en ello. ChatGPT, ¿sabéis que odia las matemáticas? Tiene una relación de amor-odio. Sobresalen una gran cantidad de tareas, como es la escritura de guiones, la explicación de temas complejos, depuración de contenido, explicación de códigos, pero funciona mal cuando se trata de matemáticas. Si ChatGPT fuera un estudiante, su libro de ejercicios de matemáticas sería una colección de garabatos e interpretaciones creativas en lugar de una resolución de meticulosos problemas. Bueno, la verdad es que no he hecho una... Ahora, esto es interesante, no he hecho una prueba matemática a ChatGPT, me lo voy a apuntar, a ver, es verdad que es tan malo en matemáticas. ChatGPT bebe medio litro de agua por cada mensaje, y es que ChatGPT tiene mucha sed todo el rato, como si... Bueno, fijaos, esta voy a leer literalmente. Tiene esta regla divertida de que antes de responder a tus preguntas, quiere que entregues 500 mililitros de agua cada vez. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente la misma cantidad de agua en una botella normal de 16 onzas. Imagínese como la forma de ChatGPT de mantenerse renovado, hidratado, mientras abarca todas sus consultas. No lo entiendo. Esto yo no lo entiendo. Si alguien no entiende, que me lo diga. ¿Os acordáis que al principio de este artículo os decía que había cosas raras que no tienen sentido? Pues esto me parece lo mismo. Por eso digo que esto está escrito por una inteligencia artificial y a lo mejor no es ChatGPT. Por supuesto, no guardas secretos. No confíes tus secretos a ChatGPT. Nunca sabes cuándo puede expandirlos, porque recordad que ChatGPT va aprendiendo con lo que le damos. Por lo tanto, si hay cierta intimidad que le estás compartiendo, puede que uses esa información, aunque no diga, obviamente, de quién viene esa información. Un grupo de investigadores descubrió recientemente que podría hacer que ChatGPT compartiera partes de la información que aprendió durante el entrenamiento, pidiéndole que repitiera palabras aleatorias de forma continua. Cuando se le pidió de esta manera, ChatGPT reveló detalles privados como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, extractos de trabajos de investigación, artículos de noticias, entradas Wikipedia y mucho más. ChatGPT vive en el pasado, eso es cierto, vive en el presente, está cargado con información hasta, creo que es abril del 2022. No, abril no. Abril del 2023. Aquí pone conocimientos a tener el 2022. Es decir, esto no está actualizado. Y este artículo es de estos días. Está publicado el 1 de diciembre. Es decir, este artículo no está actualizado. Bueno, me atrevo a decir que este artículo de, no sé de quién es, bueno, de Analytics India Mag, en un, más de un 90% me apostaría que está generado, si no íntegro, casi íntegro, con una inteligencia artificial, pero además mal hecho. Porque no quiere decir, generar contenidos con inteligencia artificial se puede hacer muy bien con apoyo humano, pero este no parece estar tan bien hecho. Y si os apetece jugar a, si un rostro, una persona es real o está hecha con inteligencia artificial, aquí tenéis vuestro juego. El juego Human or Eye, lanzado por la empresa Content Detector, no solo es un pasatiempo, sino que se está convirtiendo, lo están utilizando como un estudio social sobre nuestra capacidad para distinguir imágenes reales de las generadas por inteligencia artificial. Y los resultados son sorprendentes. Fijaos, la premisa del juego es sencilla, se presentan cinco imágenes y el reto consiste en adivinar cuáles son personas reales y cuáles han sido generadas por una inteligencia artificial. Los datos obtenidos en la primera semana son bastante reveladores. Casi el 58% de las respuestas fueron incorrectas, es decir, no somos capaces, de cada 10 personas no son capaces de saber o de diferenciar una imagen generada por inteligencia artificial de una que no lo es. Y aquí, bueno, Estados Unidos, etc. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a la herramienta y vamos a jugar a ver qué tanto acertamos. Aquí puedes ver los resultados completos del estudio. Vale, vamos a la primera pregunta. Tenemos esta foto. ¿Es humana o es generada por inteligencia artificial? ¿Qué opináis? Yo diría que está generada por inteligencia artificial porque le veo aquí alguna cosa rara, pero claro, venga, vamos a decir que está generada por inteligencia artificial. ¿Ven? De momento no me dice la respuesta. Esta, yo diría que esta es humana. Esta, yo diría, joder, yo diría que está generada por inteligencia artificial. Pero fijaos que no hay nada que esté seguro. Es decir, estoy casi haciendo a un caro cruz, a un 50-50. Venga, generada por inteligencia artificial. Esta, casi claramente diría que es humana. Y esta última, yo diría que está generada también por inteligencia artificial. Vamos a ver la puntuación que nos da. ¡Ah! Solo he acertado una. Fijaos, me he equivocado en todas. En la única que he acertado es en esta chica que hay aquí que de hecho tenía, había una que no tenía casi ninguna duda que era esta y está generada por inteligencia artificial. Es decir, mis resultados han sido peores. Es decir, solo he acertado una. Bueno, esto nos pone de manifiesto que la inteligencia artificial a día de hoy que todavía le queda mucho por desarrollar, que todavía tiene muchísimos errores, pero aún así ya es capaz de engañarnos, ya es capaz de ponernos en duda, ya es capaz de hacernos creer algo que no es con un sistema tan sencillo como este juego gratuito. que queréis jugar con él humanoorai.io Os voy a dejar también en el chat de Twitch el enlace directamente para que cuando os apetezca podáis pasar el tiempo y probar qué tanto sabéis. Sabéis que el otro día se presentó por segunda vez, pero yo creo que ya se presentó varias veces el Cybertruck de Tesla, este camión con forma tan sumamente extraña, plateado, que parece sacado del espacio, eléctrico, 100% y con una potencia brutal. De hecho, han publicado un vídeo donde hacía una carrera con un Porsche 911, es un coche muy rápido, no sé qué caballos tiene, pero es un coche hiper rápido y ¿quién creéis que ha ganado? Bien, vamos a verlo, vamos a poner el vídeo, bien, aquí los tenemos en la línea de salida, se pone en verde y arranca más rápido y arranca por diferencia mucho más rápido el Cybertruck de Elon Musk y gana por bastante diferencia, pero además con una cosa curiosa y es que, además es que es como que se han estado riendo, es que el Cybertruck de Elon Musk no solo va más rápido, sino que además lleva un remolque con un coche subido como el con el que está compitiendo, es decir, para todavía decirlo, oye, y con más peso, aún así ganamos en velocidad, por lo tanto, ponen de manifiesto el monstruo que es este Cybertruck a la hora de acelerar que gana por bastante a un Porsche 911. Y ahora quería compartiros, fijaos, el otro día descubrí, bueno, descubrí, dentro de, sabéis que estoy siempre probando cosas de inteligencia artificial, nuevos prompts y un prompt que me parecía muy interesante para ayudaros a optimizar vuestro calendario, el calendario de Google Calendar, por ejemplo, o de Apple, el que tengáis, me da lo mismo, pero realmente al final tú tienes tu calendario digitalizado y en muchas ocasiones pues dices, oye, ¿cómo podría optimizar mi tiempo? Que creo que esto es el gran problema que tenemos la mayoría que nos gustaría poder organizar mejor nuestro tiempo. Bien, pues hay un prompt que te ayuda a organizarlo y es tan sencillo como simplemente hacer una captura de pantalla a tu calendario y hacerle el siguiente prompt. Os lo voy a mostrar, he hecho, voy a compartirlo primero, vamos aquí y vamos a compartir el GPT, a ver, que lo tengo por aquí, bien, aquí lo estamos viendo ya, bien, ¿y qué es lo que he hecho? Bien, yo básicamente he cogido una captura de pantalla de mi calendario de la última semana de agosto, bien, aquí os lo estoy mostrando, pues tiene distintas cosas de lunes a viernes, el fin de semana lo tenía libre porque solo es un calendario laboral y se ven varias cosas en rojo con distintos temas, con reuniones, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues cojo a ChatGPT y le subo, bien, esta captura de pantalla de mi captura de Google Calendar, bien, ¿dónde la tengo? A ver, aquí la tengo, calendar.png y le voy a poner el siguiente prompt. A ver, copiar y pegar, para ver, bien, y el prompt dice, revise el calendario adjunto, haga preguntas aclaratorias para identificar tareas de baja prioridad que se pueden delegar o reprogramar, señale los compromisos innecesarios y centre el tiempo en las responsabilidades más valiosas. Recordad que también el sistema va aprendiendo poco a poco, por lo tanto, cuanto más entrenéis esta parte, mejor va a funcionar. Bien, vamos a ponerlo y vamos a ver qué sucede y vais a ver que lo primero que empiezo a hacer es hacerme preguntas y me lee muy bien el calendario. Recordad que le he subido una imagen, es una foto de mi calendario y me dice que le surgen, fijaos, ya me está contestando que hay algunas preguntas que necesita responder para ayudarle a entender mejor mi calendario y los compromisos innecesarios. Y fijaos que me está escribiendo cada una de las reuniones, pues me dice, oye, reunión semanal los lunes de 10 a 11 am y me dice, ¿es necesario que usted asista a cada reunión semanal del equipo o podría delegar la participación a un miembro del equipo para que le informe después? Fijaos que esto muchas veces te puede hacer pensar, incluso lo podéis utilizar los que tenéis equipos de trabajo con vuestros equipos para, muchas veces estamos en reuniones que no tenemos que estar. Y fijaos que me va preguntando absolutamente todo, oye, grabar Bruno Tecdi, grabar Tecdi Oscar, ¿podrían estas sesiones ser manejadas por otra persona? Me pregunta si hay reuniones recurrentes, la reunión con Jaime, reunión con Uxban de diseño, que si es esencial para mí, una entrevista, a ver esta entrevista, esta era una entrevista extra de radio, creo, ¿es posible que esta entrevista se realice en un día con menos compromisos? Bueno, pues aquí tú le dices sí o no. Y claro, a partir de aquí tú le vas a ir respondiendo y te dice para los compromisos innecesarios considere si alguna reunión puede ser reemplazada por un informe de correo electrónico, si existen reuniones de seguimiento que no requieren de su experiencia o si hay alguna actividad que puede ser pospuesta sin afectar a desarrollos importantes. Y fijaos, aquí hay una cita que pone Susana que me dice esta es una cita privada que podría moverse un calendario fuera del horario laboral. Lo interesante de todo, ahora no me voy a poner a contestarle porque esto nos llevaría más tiempo, pero sí quería mostraroslo para que hagáis una prueba, es decir, hacer una captura de vuestro calendario en vuestro Google Calendar o el que utilicéis, subírsela a ChatGPT y ponerle este prom que os voy a dejar también aquí puesto en Twitch, en el chat para que podáis usarlo en cualquier momento, así ya lo tenéis hecho y es solo copiar y pegar y os ayudará a organizar muchísimo mejor vuestra agenda de trabajo diaria y ser más eficientes que al final es lo que todos en mayor o menor medida estamos buscando. Mirad, esta herramienta, os decía al principio de la sesión, hay una herramienta que te cambia a tiempo real la voz. Bien, pues es esta, esta herramienta simplemente desde la web podéis hacer una prueba pero aquí salen distintos personajes y tú puedes, por ejemplo, poner al presidente Obama cantando la canción de Eminem. Vamos a hacer la prueba, a ver, voy a darle a on. Y este es Obama cantando, es la voz de Obama. bien, ahí lo tenemos. Incluso le podemos quitar la música, mira, solo la voz. Y se supone que se va. Bueno, y aquí puedes probar a distintas personas, ¿no? Te dice, bueno, pruébalo ahora y puedes, a ver, un momentito, que se me están abriendo varios y nos van a volver locos. A ver, a ver, a ver. Voy a pararlo. Ya, a ver, aquí está. Bien, y te dice, oye, puedes descargarte esta aplicación gratuitamente, está disponible para Windows y para Mac y donde puedes grabar también tu voz, parece ser. A ver, try it now. Le voy a probar, voy a empezar a grabar. A ver, ¿qué me dice? Permitir. ¿Está recording? Ahí, esperar. Lo he hecho mal. Ahora está convirtiendo. Bueno, me voy a grabar. Try it again. Vale, estamos haciendo, vale, 15 segundos, estamos haciendo una prueba para grabar una herramienta que te cambia la voz en tiempo real con inteligencia artificial e incluso puedes cantar la canción que más quieras. Vamos a ver cómo nos convierte esta voz, literalmente. Fijaos que para hacer este uso no estoy logueado ni nada, simplemente he entrado en la herramienta dubinkai.io Os la pongo en el chat también de Discord para que la tengáis ahí. Bueno, convirtiendo, no sé cuánto tardará en convertir esto. Como mucho me dejaba grabar 15 segundos, supongo que tendrán también una versión de pago pues que luego podrás hacer muchas más cosas y más pruebas. Bueno, la vamos a dejar convirtiendo mientras y volvemos luego un poquito más tarde a ver qué nos permite hacer. A lo mejor me pone a cantar por Emine, no lo sé, es cuestión de verlo. Bueno, una de las noticias de estos últimos días, Gemini, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini's. Y fijaos que, volvemos antes a lo que decíamos, que puede tener nombre de persona, no sé si hay alguien que se llama Gemini's, seguro que hay personas que se llaman Gemini's. Y este modelo ha sido criticado por distintas zonas, he leído de todo, he leído buenos comentarios y he leído comentarios de que todavía no está a la altura, que ChatGPT le acelera por la izquierda más que de sobra. En la propia web de Gemini, de Google, que es deepmine.google, bueno, pues te va contrando todo, ¿no? Que está construido desde cero para la multimodalidad. La multimodalidad, para quien no lo sepa, es básicamente una inteligencia artificial que puede utilizar distintos tipos de formato de contenidos, es decir, no solo texto, sino también audio, vídeo, imágenes, es decir, lo que hace ahora ChatGPT, que tiene todo tipo de contenidos, eso es multimodal. Aquí, bueno, pues están vendiéndose al presidente de Google diciendo que es un importante salto adelante en la forma en la que la inteligencia artificial ayuda a mejorar nuestras vidas diarias y, aunque todavía no se puede acceder de manera masiva, pero sí nos han compartido algún vídeo donde podíamos ver cosas que hacían. Había un vídeo por aquí, a ver, práctica con Gemini, que era este. Aquí lo podemos ver. Te dicen que capturamos imágenes para probarlo en una amplia gama de desafíos y salía una persona dibujando, ¿vale? Claro, pero esto es un vídeo, esto puede estar perfecto, bueno, estará preparado. Vale, básicamente lo que estamos viendo es que está hablando con él y le dice y está dibujando en un post-it una especie de pato, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué estás viendo? Y la persona va dibujando un pato y él dice, oye, me parece que es un pájaro. Oye, y si agrego esto y le empiezo a añadir como mar, dice, oye, parece un pato nadando en agua, es decir, teóricamente la inteligencia artificial está demostrando que es capaz de leer a tiempo real y responder con voz mientras estamos dibujando algo, está capturando un dibujo que está haciendo una persona en un papel, ¿no? Esto es lo que se llama el diálogo multimodal, donde, bueno, yo le puedo estar transmitiendo en un dibujo y él me está respondiendo en un audio. Tiene también la parte de multilingüismo que habla, pues, todos los idiomas casi sabidos y por haber y, bueno, aquí os van haciendo distintas demostraciones. Podéis probarlo todo si todavía no habéis visto ninguno de los vídeos. Bueno, es interesante verlo. Os dejo también aquí el enlace en Twitch para que podáis acceder y verlo cuando os apetezca. Cuidado con los deepfakes. Fijaos, el otro día saltó esta noticia donde había un deepfake, es decir, una... es falsear la cara de normalmente una persona conocida y en este caso de Elon Musk divulgando un fraude en un anuncio de YouTube. Y lo que muestran es una captura de pantalla de una plataforma de inversión que supuestamente el propio Elon Musk ha divulgado diciendo que se invierta en ella y esto se estaba promocionando en un anuncio de YouTube de siete minutos donde se veía a Elon Musk en una charla TED que movía los labios pero todo estaba hecho con inteligencia artificial y bueno, pues aparentaba que estaba diciendo que podías ganar 5.000 euros al día invirtiendo solo 250 gracias a esta herramienta. Obviamente con el objetivo de estafar a muchas personas que digan oye, pues con solo 250 euros si Elon Musk me dice que puedo ganar 5.000 al día ¿cómo no lo voy a hacer si Elon Musk es un grande? Pero realmente recuerdo no es Elon Musk realmente es un deepfake es totalmente falso ¿cómo poder saber que esto es falso o no es falso? Bueno, pues a ver en muchos casos es complicado antes hemos visto con este juego que no somos capaces de identificar una imagen real de una realizada con inteligencia artificial es que el sistema ya nos engaña pero sí es cierto que hay varios detalles cuando veáis URLs raras es decir no sé si es una noticia del mundo del periódico El Mundo o la BBC y es la web de la BBC bueno pues ahí no os digo que podamos estar más tranquilos pero se supone que esas noticias han pasado algún tipo de filtro de veracidad cuando veis dominios extraños huir de ellos huir de todo aquello que promete cosas demasiado bonitas es decir suena demasiado bonito ¿no? oye con 250 euros ganar 5.000 euros al día ¿quién no quiere ganar 5.000 euros al día prácticamente sin hacer nada y casi sin invertir? pues todo el mundo pero esto como todo el mundo quiere y como es algo especialmente bonito lo más probable es que esto sea una estafa yo creo que aquí el sentido común es lo que más te puede librar de muchas estafas de este tipo huye de todo aquello que te promete grandes trabajos bueno grandes trabajos en el sentido de que algo que es maravilloso y que puedes ganar mucho dinero haciendo muy poco o invirtiendo muy poco y continuamos hablando de Microsoft y ha comunicado que va a lanzar su propia oficina virtual un espacio para el 24 de enero de 2024 y se llama Microsoft Ignite la empresa confirmó la disponibilidad general de Mesh para los miembros de Teams Premium toda la parte de Teams es muy usado sobre todo por grandes empresas y Microsoft Mesh o el nombre es complicado es una suite de creación de contenidos inmersivos para diseñar entornos inmersivos a medida para uso final empresarial esto también está muy raro escrito fijaos que esto también me suena escrito con inteligencia artificial mal hecho porque está muy mal escrito la suite de Mesh para la creación personalizada estará disponible para los miembros de Teams Premium es decir básicamente va a ser un espacio virtual de oficina donde podamos estar ahí con nuestros compañeros obviamente desde un punto de vista virtual bueno en el pasado ya he visto distintas herramientas que hacían esto bueno esta que tiene de bueno pues básicamente que utiliza el sistema que utilizan casi todas las grandes empresas que es toda la parte de todo el paquete de Microsoft a distintos niveles por lo tanto integra todos los datos y todos los documentos y toda la parte importante habrá que ver si este nuevo evolución hacia el metaverso empresarial realmente es algo que va a estar aquí con nosotros para quedarse o bueno son noticias que salen a la luz que son muy llamativas que aparentemente nos gusta escucharlas pero luego la realidad es que bueno se quedan ahí y que no no van mucho más allá porque no tiene una gran adopción y LinkedIn pues no se va a quedar atrás con la inteligencia artificial y es que ha generado un sistema que te ayuda a mejorar los perfiles pero este es un artículo en el Washington Post que dice que la nueva función de inteligencia artificial de LinkedIn que el objetivo es que te ayuda a tener un mejor perfil pero que no está funcionando del todo bien que se le ve que tiene todavía unos tintes muy robóticos esto es lo que van diciendo por ahí y la selección de usuarios vale está impulsada con GPT-4 de OpenAI con el modelo de GPT-4 que es el último modelo el cual podemos utilizar y los usuarios pueden generar texto que resuma lo que ya está en su perfil y obtener sugerencias mejoradas bueno esto la verdad es que es maravilloso porque los que hemos creado nuestro resumen de LinkedIn a mano pues te lleva mucho tiempo porque realmente pues bueno te lees todo lo vas escribiendo claro si esto con una IA te hace el resumen y luego lo vas a revisar y vas a cambiar cosas pero te está ahorrando muchísimo muchísimo tiempo y esto es lo interesante de todo ello bueno no sé si alguien lo ha podido probar yo todavía no me ha saltado no he visto la opción de probarlo pero en el momento que pueda probarlo no dudéis que lo haré y lo compartiré con todos vosotros y que os digo mejor dicho os gustaría llevaros ChatGPT con vosotros siempre encima es decir ChatGPT a todas partes pues la nueva ola de la inteligencia artificial se llama Lucid con Y es pionera en la revolución de gafas inteligentes con las primeras gafas del mundo impulsadas por ChatGPT básicamente estas gafas se conectan por bluetooth con cualquier inteligencia artificial como puede ser Siri Google Voice Alexa y también acceso a la parte de voz de ChatGPT según dicen priorizan tu privacidad por lo tanto no va a haber problemas con tus datos y hace que sea totalmente accesible por voz y aquí podemos ver ya en su página web algunas de las gafas y lo que me ha llamado la atención es el precio que no me parece caro yo me imaginaba algo muchísimo más costoso de lo que estoy viendo porque fijaos que aquí estamos viendo gafas pues porque por 132 euros 149 y además gafas bonitas porque no se ven raras no se ve una gafa con una patilla rara no sé son gafas que son perfectamente a la moda tenemos muchísimas gafas fijaos hay varios modelos si por ejemplo cogemos este primer modelo vamos a verlo y aquí tenemos 132,95 bien fijaos son unas gafas no sé bonitas no tienen nada raro si te fijas en la patilla sí es cierto que tiene como una especie de sensores por dentro no sé si os dais cuenta aquí como que es lógico pero no se percibe por fuera que eso es lo interesante que no se vea con una patilla muy grande que dices oye que gafas lleva esta persona y aquí podemos ver pues bueno todo lo que puede hacer la puedes pedir ¿no? todo con manos libres 12 horas de batería lentes RX no sé qué significa micrófono bueno a ver a mí se me ocurren muchas aplicaciones interesantes para todo esto porque realmente al final imaginaos que vas por la calle y muchas veces vamos con el móvil y poder ir hablando con la inteligencia artificial vas solo y vas hablando con ella esto puede sonar un poco raro pero ya son varias las personas que conozco que van en el coche hablando con con chat GPT o con otras inteligencias artificiales y teniendo una conversación ¿no? por lo tanto puedes ir o precisamente vas no sé estás visitando un museo y le vas preguntando cosas que vayas viendo oye tengo delante el cuadro de no sé el Guernica de Picasso oye puedes contarme más sobre la historia del Guernica y mientras los estás viendo te está retratando te está contando más a mí me parece a mí estas cosas me parecen realmente interesantes y que creo que van a tener un gran uso además fijaos lo interesante esta web tiene la tecnología la estoy probando fijaos la tecnología que te utilizaba Rayban que te puedes probar las gafas fijaos que acabo de compartir mi webcam y teóricamente a ver espera que cámara me coge ah mirad bueno lo que pasa me las coloco un poco raras las gafas no sé si me estáis viendo aquí y me hace una cosa rara con las gafas me las pone un poquito me las pone encima pero a ver si giro la cabeza pero bueno de aquella manera pero bueno te puedes ver más o menos como te queda esto es realidad aumentada muy útil para las gafas porque además fijaos que las gafas siempre ha sido un producto de difícil compra online porque al final unas gafas te las tienes que probar es algo incluso más delicado que la ropa porque al final un zapato pues más o menos sabes cuál es tu talla la ropa exactamente igual te puede quedar mejor o peor pero una gafa es muy delicada porque una gafa la ves así es muy bonita se la pone un amigo tuyo y le encanta te encanta como le queda te la pones tú y te quedan fatal es un poco como las gorras por lo tanto hay que probarlas y estos sistemas pues ayudan a que esa prueba sea mucho mejor bien más noticias a ver porque aquí se ha vuelto a esperar que se ha vuelto un poco loco esto a ver pero se ha vuelto loco por haber activado el sistema este de cámaras a ver puede ser sí correcto era por eso ya lo he desactivado Mastercard la conocida empresa de tarjeta revoluciona las compras online con su llamado Shopping Muse un nuevo asistente de compras impulsado por inteligencia artificial la herramienta destaca por su capacidad para entender el lenguaje coloquial de los usuarios y transformarlo en recomendaciones de productos a medida Shopping Muse es capaz de comprender tendencias modernas y frases como cottagecore beachformal permitiendo a los usuarios realizar preguntas como ¿qué debería llevar para una boda de verano? o ¿puede recomendar piezas para un armario cápsula minibadista? Shopping Muse analiza el contexto de la experiencia de compra del usuario las preguntas directas que le hacen y el contenido de la conversación los algoritmos utilizan datos del catálogo de productos del minorista junto con el comportamiento del comprador del sitio y cómo hacer clic en ciertos productos esto me gusta fijaos que nos ha pasado muchas veces que vais a comprar algún tipo de producto y no sabes cuál comprar no sé hace poco me pasó con una televisión que llegas a la tienda y ves dos mil televisores dos mil marcas dos mil modelos dos mil precios y dices no sé cuál es para mí claro imaginaos tener la posibilidad de con un asistente decir oye mira estas son todas las televisiones yo quiero una televisión que no me valga más de mil euros que tenga no sé cincuenta y cinco pulgadas y el uso principal que le doy es para ver Netflix oye qué me recomiendas y que te diga oye mira pues analizando las características de cada televisión las reviews que tiene en internet es decir lo que hace es agregarte toda la información yo te recomiendo que te fijas este modelo de LG o de Sony que tiene este precio y además lo tienes en oferta en la tienda del corte inglés o en MediaMark o donde sea bien pues parece ser que esto es hacia donde vamos en las compras online y empresas de de tarjetas como son Mastercard pues están subiendo al carro de la inteligencia artificial generando nuevas líneas de negocio claro pero porque hacen esto fijaos el valor que puede tener los datos que hay detrás de todo esto aunque sean datos anónimos que no sé si serán anónimos o no pero realmente es brutal porque lo que estás haciendo es conocer muchísimo mejor el perfil del comprador gustos y con todo ello poder quizá vender estos datos que no sé si eso se puede hacer seguro que hay alguna manera de hacerlo poder vender esos datos a distintos fabricantes para poder mejorar y optimizar los productos que que crean más noticias tenemos esta noticia de Europa Press y es que en el último en el último episodio hablaba del lanzamiento de la GPT Store que es la la tienda de de OpenAI donde se van a subir pues los plugins o los GPT es mejor dicho de inteligencia artificial que en principio iba a salir en este 2023 a mí me parecía demasiado rápido porque no queda nada y al final lo han comentado se retrasa el lanzamiento a 2024 según ellos por circunstancias inesperadas bueno yo creo que es porque realmente no creo que ahora diciembre sea el mejor mes para lanzar esto probablemente sea mejor un mes de segunda quincena de enero o ya febrero o marzo y porque realmente es todo demasiado corriendo pero fijaos que la GPT Store es algo a lo que permaneceré muy atento para comentaros porque va a ser uno de los grandes cambios a la altura de cuando Apple lanzó su Apple Store donde al final muchas personas pueden crear programas venderlos ahí y ganar dinero vendiendo esto y que todos además tengamos acceso a programas creados por profesionales que nos permiten pues acceder a distintas funcionalidades rápidamente y de una manera muy cómoda y continuamos hablando de de robots y es que esta empresa ha llamado el figure robot a ver si me deja traducirlo y lo vemos bien pues nada pues un robot con objetivo comercial es un humanoide donde quieren pues en no mucho tiempo poder venderlo o que se ponga en casas ¿no? y aquí pues podemos ver el vídeo este es Brett Adcock el fundador claro estamos viendo una especie de humanoide en color plateado parece un cíborg pero estas cosas todavía no sé a vosotros pero a mí me generan cierto todavía rechazo en el sentido de meteríais en casa algo así es decir dejaríais a un sistema un robot de este tipo con no sé con vuestra abuelita con vuestro hijo vuestra hija o vuestro perrito yo no digo y si se vuelve loco y coge al niño y porque al final son sistemas que por ejemplo tienen muchísima fuerza y bueno pues y si falla y de repente coge al niño y le hace algo pues claro todavía creo que va a haber un espacio de tiempo donde tengamos que ir perdiendo el miedo a todo esto es como los coches autoconducidos todavía es raro subirse en un coche que de repente tú te sientas y el coche va solo y nadie conduce te sientes extraño porque no estás acostumbrado a ello y dices no me fío bueno pero la realidad los datos lo demuestran es que un coche autoconducido el nivel de riesgo de accidente te voy a decir mil veces menor no sé exactamente la cifra pero muchísimo menor que el de una persona por lo tanto va a ser más seguro probablemente esto sea mucho más seguro que a lo mejor una persona que no sabes quién es y tiene que cuidar a tus niños pero va a haber una parte donde bueno pues nuestra mentalidad tiene que adaptarse a estas cosas nuevas y esa fricción que nos genera ese miedo al desconocimiento oye y si el robot falla y si el robot le pasa algo y si de repente el robot no sé se le va a la batería y se cae y pesa 100 kilos y se cae encima de un niño pequeño de un perrito no sé pues bueno pero es cuestión de tiempo y nos iremos acostumbrando yo creo que no pasará tanto tiempo en la que tengamos robots de este tipo en casa desde haciendo tareas domésticas preparando comida o ayudándonos en el día a día en cosas muy interesantes ¿os imagináis vivir bajo el agua? esta noticia a mí me explotó la cabeza yo soy un apasionado del mar pero claro tanto como vivir bajo el agua y es que una empresa está creando una especie de estaciones oceánicas bajo el mar para que las personas vivan ahí literalmente es decir va a haber varias personas que se van a ir a vivir allí lo que empieza esta empresa llamada DEEP de profundidad en inglés planea enviar tripulantes a vivir en hábitats submarinos pero a partir de 2026 es decir que está a la vuelta de la esquina y lo que podría dar principio a una presencia humana continua del ser humano bajo los océanos el nombre que han recibido estas personas se llaman acuanautas astronautas para arriba acuanautas para abajo van a vivir en hábitats presurizados llamados centinelas situados en el fondo marino a 200 metros de profundidad es decir esa profundidad como sabéis el ser humano no puede vivir si no está presurizado bueno lo mismo pasaría en un avión obviamente los hábitats tienen capacidad para 28 días y facilitarán la ciencia y la exploración permitiendo un acceso imposible con el buceo normal porque obviamente un humano no puede bajar a esas profundidades bueno en amnea sí sin botella sí se puede bajar a 200 creo que sí se puede bajar a 200 metros de hecho creo que hay algún récord que supera los 200 metros ya me genera la duda a ver récord de amnea en cuanto está vamos a ver ah no pues no el récord a 120 metros de profundidad fijaos a 120 metros está el récord de amnea no a 200 están fabricados estos materiales con calidad aeroespacial y tendrán habitáculos laboratorios y una piscina lunar y mucho más bueno quieren un poco establecer como lo que podría ser la estación espacial internacional que tenemos ahora mismo ahí volando pues justamente abajo bueno yo sí bajaría a verlo es decir igual que me encantaría poder subir al espacio a mí si me invitasen a ir a la estación espacial internacional subiría encantado y si me invitasen a ir aquí abajo también lo haría no sé si 28 días es mucho y me entraría una sensación de claustrofobia pero un día sí bajaría seguro más tendría que pensármelo con más cautela y la última suite de IA de meta cambiando radicalmente de tema hace que la traducción de voz sea más fluida y expresiva una nueva inteligencia artificial de la empresa dueña de Facebook de Google de WhatsApp para hacer traducciones a tiempo real el hablar idiomas yo creo que en muy poco tiempo va a ser algo que va a estar bien saberlo pero no va a ser imprescindible como puede ser ahora ahora mismo todavía tú vas a algún país y no hablas el idioma y bueno pues puedes tener ciertos problemas de comunicación pero en muy poco tiempo con todos estos sistemas de IA esto va a estar solucionado fijaos que meta presentó este sistema de traducción multimodal el pasado mes de agosto y admite casi 100 idiomas para texto y 36 idiomas para voz es decir que es que probablemente hable idiomas que no son usados masivamente pero fijaos simplemente a nivel de del idioma más usado o el idioma internacional porque el más usado a nivel mundial creo que es el español y después va el inglés pero bueno poder ir a cualquier país de habla inglesa y poderte expresar sin hablar inglés y que te entiendan y tú entenderles también al final que a lo mejor lleves una especie de auricular y que te no sé yo creo que va a ser una maravilla y esto es cuestión de muy poco tiempo que lo tengamos en frente en frente nuestro y para finalizar tengo esta noticia uno de los grandes grupos de rock de la historia Kiss estos cuatro componentes que iban con las caras pintadas se despide de los escenarios nos dicen adiós ya tienen una edad creo que me he hecho una gira hace poco pero van a seguir tocando con sus avatares digitales y aquí es donde viene metaversos avatares digitales inteligencia artificial y esto lo vamos a ver con más grupos y leo literalmente la icónica banda de rock estadounidense realizó su último concierto de despedida como parte de la gira End of the Road el espectáculo tuvo lugar en un estado lleno papapapapa pero vamos a ver un giro futurista aquí estamos avatares digitales de los legendarios músicos tomaron el lugar de Stanley Simmons y compañía continuando la actuación con la emblemática canción Could Give Rock and Roll to You la audiencia se quedó boquiabierta es decir que no lo habían anunciado imagínate al presenciar la perfecta recreación digital de los miembros de Chris gracias a una tecnología de vanguardia a ver y aquí tenemos mira aquí es donde Kiss lo está anunciando a ver vamos a ver si podemos ver este vídeo y se ve algo es decir se han hecho sus avatares y ver ahora en Kiss Online parece que se puede ver a ver a ver este vídeo mira aquí vemos como les están haciendo fíjate como les han hecho los avatares fijaos que chulo al final como las películas les ponen unos trajes con sensores y supongo que habrán hecho mil movimientos mil veces de hablar de moverse y están muy bien hechos los avatares fijaos una nueva era comienza ser parte de la nueva era en KissOnline.com vamos a ver a ver que yo esto quiero conocerlo de hecho a mi Kiss es una online.com es una de las bandas no decir mi favorita pero si es una banda que me ha gustado mucho el unplug que hicieron para la MTV hace muchos años vale pues aquí podemos ver te dicen mete tu email para tener acceso a la nueva era bueno pues ahora ya lo miraré con un poquito más de calma porque ahora probablemente voy a probar a meter un email falso a ver si me deja acceder rápidamente porque si tengo que empezar a verificar y todo esto ahora mismo no es lo que más me apetezca a ver no pues mira no no me ha dejado entrar y aquí estamos viendo como se han hecho los avatares podéis ver vídeos están contando toda y aquí fijaos interesantísimo aquí meten el tema de Web3 fijaos que te pone consigue tu token digital para tu wallet y te puedes bajar a la Apple Wallet o Google Wallet directamente un pase digital que interesante esto no lo había visto con ningún grupo y me gusta ver esto porque yo soy un gran defensor de todo el mundo Web3 porque es hacia donde vamos a ir no va a haber ninguna duda en ese sentido Beltrán si he probado Jimmy todavía no lo he probado de hecho no sé si se puede probar no he conseguido encontrarlo para probar yo creo que están lanzando un poco el ruido pero no lo he podido probar en cuanto pueda probarlo os diré igual que he probado Google Bart y vi errores pues bueno yo de todo lo que he probado sigo viendo que ChatGPT es a nivel de generación de contenidos y de entendimiento y comprensión la mejor inteligencia artificial hasta el momento Albert TV llegas tarde no te preocupes Albert ya sabes que esto no tengo un día en concreto ni una hora en concreto porque al final hay momentos que no me puedo comprometer porque por viajes y otros temas no me es posible pero bueno queda grabado aquí y puedes acceder en cualquier momento disponible el 13 nos quedan dos días ah mira genial oye pues gracias por la información Albert porque no la había visto pero entonces el 13 de diciembre está disponible pues a partir del 13 se supone que vamos a poder probar Gemini pues nada lo apuntaré y si podemos probarlo de hecho en directo en el próximo episodio aquí en Twitch en el próximo directo en Twitch lo haré y así bueno compartimos entre entre todos qué nos parece y bueno a ver qué tal funciona a ver si le sacamos algún tipo de fallito que yo ya he leído por ahí que ha habido algunos y nada pues simplemente yo creo que lo vamos a dejar aquí que llevamos casi una hora por ahí aproximadamente no sé ya ni dónde tengo el reloj sí casi una hora 55 minutos con las noticias más destacadas de la semana como sabéis siempre voy almacenándolas y las voy compartiendo aquellas que nos hacen explotar la cabeza o aquellas que nos hacen estar al día y entender cuál es nuestro futuro más cercano nuestro presente digital cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial impacta en nuestras vidas os recuerdo suscribiros aquí al canal de Twitch para que estéis informados de todo gracias Beltrán Alberto a todos los que estáis ahí y nada nos vemos en el próximo directo cuidaros y muy buena semana gracias a todos a todos ¡Gracias!